Hola maestros y contratistas de Colombia, ¿cómo están? Hoy es 14 de octubre y estas son las noticias de la semana patrocinadas por Zapolín, la pintura. Primera noticia, finalizó la gran feria de la capacitación. El pasado 3 de octubre fuimos testigos de 30 capacitaciones entregadas por este evento desarrollado por Sodima y su marca Constructor. Se lograron conectar más de 90.000 personas en todo el territorio y recordemos que si no hemos podido ver el material podemos ingresar a academiaconstructor.com.co para repetir estas capacitaciones. Y en el marco de este mismo evento, en compañía de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se confirmó una alianza para buscar la equidad de género en el sector de la construcción. Esta alianza va a ser desarrollada en apoyo de la Red Nacional de Mujeres, que es una organización sin ánimo de lucro, que desarrollará capacitaciones y talleres para entregar a los especialistas y trabajadores del sector de la construcción. Segunda noticia, el Plan de Infraestructura Vial y de Transporte de Bogotá estará cerca de los 10 billones de pesos. Diego Sánchez, director del IDU, comunicó que este plan generará 52.000 empleos. Se habla de que para el primer trimestre del 2021 iniciarán labores sobre la troncal de la avenida Carrera 68, que hace parte de las rutas alimentadoras de la primera línea del Metro de Bogotá. Estamos hablando entonces de una inversión de 6.7 billones de pesos para construir 146 kilómetros de vías arteriales intermedias rurales y regionales que mejorarán la movilidad y conexión de la capital. Tercera noticia, Amarillo recibió el galardón a la responsabilidad social entregado por Camacol. Este premio lo reciben por los logros alcanzados con su programa Paz, Programa de Acompañamiento Social. Esto se realizó en la agrupación social Hacienda Casablanca en Madrid, Cundinamarca. Allí se encuentran 14 conjuntos residenciales donde se beneficiaron 8.695 personas con cinco componentes, el adulto mayor, las mascotas, la creación artística y cultural, la recreación y deporte y la identidad con el territorio. Proyectos como estos hacen de Colombia un mejor país. Cuarta noticia, Eternit trabaja de la mano con el gobierno nacional para brindar soluciones constructivas eficientes. La semana pasada Eternit recibió en su planta de Barranquilla al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, al viceministro de Agua y Vivienda y la gobernadora del Atlántico para presentar su prototipo de vivienda rural, el cual se encuentra aprobado ya por el gobierno nacional. Es un prototipo fácil de instalar y fácil de transportar. Quinta noticia, estamos ante los máximos históricos de inversión de los hogares en vivienda social. Según Coordenada Urbana en el último año, los hogares han invertido 32.3 billones de pesos en compra de vivienda nueva, de los cuales el 43.1% corresponde a vivienda de interés social, es decir, 14 billones de pesos, y esta cifra es 10% superior al mismo periodo del año pasado. Sexta noticia, Pintuco presentó dos innovaciones en su portafolio. La primera fue Viniltex Ultramax, una pintura que promete máximo rendimiento y ultracubrimiento a una sola mano. La segunda es en su línea de Viniltex Advance, se trata de la inclusión de Bacter Protect, una poderosa tecnología que elimina el 99.9% de bacterias para que las superficies de los colombianos estén seguras. Bueno maestros y contratistas de Colombia, esas son las noticias de la semana y espero que les ayuden a estar informados en lo que pasa en el sector de la construcción, nuestro gremio. Recuerden que pueden hacer parte de esta comunidad de a la hora maestros escribiendo a Josefa, la que los ayuda y los aconseja, al 318-508-3327 vía WhatsApp. Allí ella les pedirá unos datos para validar que sean profesionales de la construcción y al ser parte de la comunidad obtendrán las noticias de la semana, el periódico en su versión digital, descuentos, premios, invitación a eventos, a capacitaciones y estar al tanto de todo lo que pasa en nuestro sector. Los espero la otra semana con las nuevas noticias del sector de la construcción. Chao.